Avanza la obra del natatorio que se construye en el predio del futuro polideportivo de Mar del Tuyú. Visitar hoy el polideportivo con este horizonte cambia todo, desde el anuncio ha cambiado todo, lo que le pedimos a todos los vecinos y vecinas que nos cuidemos mucho, y acá en esta recorrida hoy, viendo cuáles son las actividades que vamos a tener en un futuro, hemos hecho una presentación en el gobierno nacional para un acompañamiento y para poner mayor velocidad a la obra, así que bueno, estaremos ya en esta semana seguramente comunicándonos con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que nos va a acompañar también con esta obra aquí en la localidad de Mar del Tuyú, que nos va a permitir terminar con la pileta, estamos mirando también todo el territorio que tenemos acá, porque eso nos va a permitir también ir pensando ya en una cancha de hockey, ir pensando en una pista de atletismo y otras actividades que se puedan desarrollar acá, que nos queda estratégicamente bien ubicado, porque estamos justo en el centro del Partido de la Costa. ¡Gracias!